¡Hola a todos chicos, chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy lo que os traigo es este maquillaje que llevo hoy. Lo he hecho con la paleta Showstoppers de Sleek. Es una petición que me ha hecho una chica y bueno, yo encantada. Dejaré por aquí abajo el nombre o si no la cajita de información. Y bueno, pues es esto simplemente. En primera medida cuando empecé lo iba a hacer verde, pero luego lo he querido cambiar. Así que bueno, hay un poquito de verde, un poquito de azul, un poquito de blanco y un poquito de tono crema. A mí la verdad es que el resultado me gusta. El resultado que da la paleta al trabajarla hay que trabajarla un poquito, pero también me gusta. Así que bueno, si os interesa saber cómo he hecho este maquillaje que llevo, quedaros a ver el vídeo. Bien, vamos a empezar. He aplicado ya esta prebase para párpados de Mercadona en toda la zona del párpado móvil y el párpado fijo. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar este Jumbo de NYX en tono blanco. Ahí veis. Ya aplicado y extendido por todo el párpado fijo y el párpado móvil, lo que voy a hacer es coger esta sombrita de aquí, que es como un color perlado, un blanco roto, así cremita, de color perlado. Y lo voy a aplicar en toda la zona del párpado móvil, hasta aquí más o menos, dejando un poquito lagrimal sin tocar. Una vez que he aplicado la sombrita tanto en un párpado como en el otro, lo que voy a hacer es que con este tonito blanco perlado de aquí, lo voy a aplicar en la zona del lágrima. Lo que voy a hacer es que con esta sombrita verde de aquí, esta de aquí, que es como un verde militar satinado, lo que voy a hacer es que con una brochita de difuminar como esta, la voy a aplicar por toda la zona de la cuenca y marcando un poquito el área de la uva externa. Ahora lo que voy a hacer es que con esta sombrita azul, un azul de aquí, esta azulita oscura, y una brochita, en este caso como esta, voy a darle un poquito de profundidad a la zona de la uva externa y luego lo voy a difuminar con el pincelito de difuminar. Voy a aplicar un poquito más porque se ha perdido un poquito al difuminar, vuelvo a aplicar y vuelvo a difuminar otro poquito. Ahora lo que voy a hacer es que con esta sombrita de aquí, que es un tono vainilla, voy a crear una transición y ya de paso voy a iluminar el arco de la ceja. Lo que voy a hacer es que con una brochita de corte recto o de corte biselado o de detalle, yo en este caso voy a utilizar esta de corte biselado, voy a ras de pestañas, voy a crear un efecto espejo con esta sombrita azul, la sombrita esta que tengo aquí en medio que es de tono perlado y el tono blanco que ya he empezado a colocarlo. Lo que voy a hacer es que con este cajal de mercadona voy a delinear toda la línea de agua, tanto inferior como superior. Para las cejas lo que voy a hacer es utilizar este lápiz de Mercadona, que es el tono marrón, lo voy a utilizar en las cejas y lo voy a fijar con el cepillito. Ahora voy a aplicar máscara de pestañas, en este caso voy a utilizar estas tres, primero esta de Rimmel London, la Scandalize, luego la de Mercadona, la Maxi Volume, y para darle largura lo que voy a hacer es utilizar esta de Avon, que es la Super Stent. Bien, con los ojos ya he terminado, ya he aplicado la máscara de pestañas y ahora voy a pasar al resto del rostro. Bien, os cuento que en el rostro yo ya tengo aplicada la prebase facial, la Prime & Paint de Catrice, la tengo aplicada por todo el rostro. Voy a aplicar ahora corrector, en este caso voy a utilizar este stick de Mercadona, la voy a aplicar en la zona de las ojeras, un poquito en esta parte de aquí, las aletas de la nariz y en los granitos que tenga. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora lo que voy a hacer es aplicar base de maquillaje, voy a utilizar esta que es la Dream Nude Mousse de, en este caso de Maybelline, ¿vale? y en este caso la voy a aplicar con las manos. Ahora lo que voy a hacer es que en mis zonas conflictivas, como son esta zona de aquí y el área de la nariz, voy a aplicar polvos compactos para sellar el maquillaje. Como colorete voy a utilizar este, que es el tono Dolly Mix, ¿vale? y es un colorete en polvo y lo voy a aplicar en la zona de las manzanitas, extendiéndola hacia arriba con esta brochita. En el iluminador voy a utilizar esta sombrita de Sephora, que es la Aspen Summit número 23 y lo voy a aplicar con esta brochita en forma de abanico. Voy a aplicar bronceador, en este caso voy a utilizar este de Flor Mar, que es el número 46 y lo voy a aplicar con esta brochita de imitación a Real Techniques, que es la Viste. Los labios en este caso he optado por este labial, que es el tono Ultimate Shine Gel Color número 100 de Catrice. que es un tonito muy natural y que da un poquito de brillo y la verdad es que me está gustando un montón, lo estoy utilizando muchísimo. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya entretenido un poquito. Ya veis que tengo bastantes peticiones de maquillaje, creo que ahora mismo tengo tres, incluida esta. Tengo una que me pidió Paloma, un besito, que es de la paleta de la Chocolate Bar, la haré próximamente. Y tengo otra que me habéis pedido, un maquillaje natural, que llevo en el vídeo, creo que de Haul de Mercadona, también lo haré. Y bueno, pero poco a poco. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues darle manita arriba. Y si no estás suscritos al canal y te ha gustado el vídeo, suscríbete aquí abajo, que es gratis. Y nada más, yo os dejo un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Muah!